Apuesto que sí, desafío aceptado. Primero necesito saber dónde estaban y pude ver unas piedras arcoiris. Así que googleé piedras arcoiris y encontré 7 piedras gigantes en Gene Nevada. Tomé mi kit de clonación y manejé 7 horas a través del desierto, hasta que encontré esas piedras que ustedes lamieron. Y vamos a hisopar su ADN, pero tenemos que encontrar exactamente la piedra que lamieron. Encontramos esta gran piedra negra. Ya era hora de hisopar tu ADN directamente de la piedra. Hicimos exactamente eso. Los pusimos en nuestros tubos de clonación y regresamos al laboratorio. En el laboratorio tomé sus muestras y las puse en unas placas. Luego puse solución de citocromo 437. Lo miramos en el microscopio y las dos muestras se movían. Pusimos hidrógeno de fosfato rojo y empezamos a colonizar. Aquí están ustedes después de 17 semanas. Y pronto serán mías.